¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Alcalá Día a Día, tu mejor compañía. ¡No! ¡Suscríbete al canal! Manuel Cantón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la trasladamos, la compartimos o tú eres de esas personas que por un lado parece que está muy bien, pero luego por dentro como que no. Te han preguntado de verdad cómo te sientes. Es más, cuando te lo han preguntado, ¿tú cómo has contestado? Bueno, qué lío, ¿verdad? Pues nada, nada, esto nos lo aclara ahora mismo, en el último espacio que vamos a compartir en este 2023, nuestro coach psicólogo, Manuel Cantón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Manuel. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos, Sonia? Pues mira, yo vengo pues un poco agotada de contarle a todo el mundo cómo me siento, así que no sé si voy por buen camino o no, porque la verdad es que creo que quedárselo dentro como que no gusta, ¿no? No hace bien. No, 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 no hace bien. Fíjate que las emociones, yo hay muchas veces que la comparto, la comparo con los gases. Tú los gases, si los dejas dentro, ¿qué te pasa? Sí, sí, hombre, te daña. Duelen, ¿no? Van doliendo. Lo que pasa es que las emociones como los gases no están para soltarlos en cualquier sitio. No me imagino una reunión ahora que estamos con las comidas de empresa y vas y sueltas ahí un gas, ¿verdad que no? No, no, no. No, la verdad es que no. Tiene su sitio, tiene su momento y tiene su lugar, ¿no? Entonces, pues con las emociones pasas tres tantos de lo mismo. Tenemos que ser conscientes que están ahí y tenemos que soltarlas en el momento adecuado, con la intensidad adecuada y a la persona adecuada. Es uno de los principios que hay de la asertividad. Y ahora que estamos viendo a familiares y vamos a ver a esas personas que lo mismo no tenemos tanta afinidad con ellos, ni estamos tan próximos a ellos, pues te van a generar emociones. Te van a... Sí, y verás, y en muchas ocasiones lo que nos pasa es que lo vamos dejando ahí dentro. Pero vamos quedándonos con esa emoción ahí dentro y la vamos reprimiendo. Y lo que sucede es que luego vamos en el coche, nos pita y parecemos poco menos que el demonio de Tasmania o el muñeco diabólico. Es decir, nos convertimos en unos seres extraños que sueltan espuma por la boca porque lo que están haciendo es soltar toda esa rabia acumulada por sus sentimientos, por sus sensaciones internas que le han ido reprimiendo y la sueltan de golpe. Y es ese gas en público lo que se acaban de tirar. Eso es lo que acaban de hacer. Además también es que, bueno, ya que sueltas tus emociones y las compartes, claro, tiene que tener también una intención de solucionar, ¿no? De, bueno, de quedarte más tranquilo, de encontrar otro punto de mira, pero soltarlo solamente para hacer daño, eso, y además a una persona que ni siquiera te puede ayudar, pues al final no va a ningún sitio. La frustración tiene que ser mayor aún. Es que no vas a conseguir, como tú bien apuntas, ninguna solución y lo que vas a sentir al final es algo peor de lo que tenías. Entonces hay que soltar las sensaciones en el momento, hay que soltar esos sentimientos. Y no te digo que si tienes a tu suegra suegro que te cae como un puñetero culo, que no lo soportas y que te está tratando encima mal porque cree que su hijo o hija es poco menos que una divinidad y lo trata con un mimo y a ti te mira con la punta del pie. Porque, pues, no te digo que le digas eso en la cara, pero hay un lugar maravilloso que es el baño donde puedes ir, abrir el grifo, tirar de la cisterna y bramar en arameo frente al espejo y decirle todo lo que le tengas que decir en ese momento. ¿Por qué? Porque si no lo haces así o si no lo sueltas en ese momento, lo vas a dejar dentro y es como ese gas que hablábamos. Ese gas que tienes dentro apretándote te va a hacer que la ropa te apriete cada vez más, que te sientas, que el cinturón se te está clavando en la barriga y te duela absolutamente todo. Entonces, cuando vas, lo sueltas, vas a notar que todo es mucho más sencillo. Le dices al espejo como si lo tuvieses enfrente todo lo que le tengas que decir a esa persona y verás que te estás desinflando y vas mucho más tranquilo. Porque de otro modo lo que vas a hacer es empezar a echar capitas encima. Mira, hay algo muy importante que el tiempo me ha hecho ver y es que las adicciones, dícese juego, dícese alcohol, dícese drogas, dícese sexo, cualquier adicción, lo que viene es a tapar. Es decir, siento un vacío, siento algo que me está molestando dentro de mí y voy y me como este dulce o estas patatas fritas o voy y me tomo esta copa para tapar esa emoción, para tapar esas sensaciones. Si tú abordas las sensaciones y las quitas del medio, si te vas haciendo responsable de ellas y vas hablando de ellas, a ti mismo, no necesitas ir escupiendo al mundo y contándole al mundo lo mal que te sientes hoy. No, cuéntatelo a ti, cuéntatelo a ti, comenta contigo mismo. Es un diálogo sanísimo, además nadie te va a decir, joroba, es que yo no quiero que me cuentes. No, no, si eres tú mismo, contigo mismo y no tienes que esperar a que venga ni a que vaya porque estás ahí. Entonces es buscar el momento para no tener que ir tapando, para no tener que echar esa rabia luego fuera o para no tener que buscar un sustituto llamado adicción para tapar eso que llevas dentro. Pues la verdad es que es un muy buen consejo y precisamente cuando estemos en esta Navidad sentados a la mesa de cualquier familiar, bueno, de cualquier amigo, tenemos que ponerlo en práctica y muy seriamente, porque la verdad es que es una de las cuestiones por las que no gusta a ciertas personas o en cierto momento no te gusta la Navidad es precisamente por estas situaciones que no se trabajan bien y que al final pues terminan siendo unos dardos o unas espadas bien afiladas. Total y absolutamente. Yo solamente para que veáis como un ejemplo muy claro que me he dado cuenta con el pasar del tiempo que sucede mucho. Yo no sé cuántos de vosotros no os sucede que teniendo ya una edad recordáis que queríais una bicicleta y os regalaron un monopatín. La verdad que si los reyes se equivocaban mucho. Mucho, pero ¿cuántos los recordamos? ¿Por qué? Porque lo tenemos ahí recreciéndose dentro. Es posible que hasta tu padre, madre, por desgracia, ya no estén y tú, sin embargo, sigues con eso dentro. Pues la verdad es que sí, es cierto. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene estar con eso ahí dentro, dándole vueltas en la lavadora del corazón? Vamos a soltar lastre. Seamos personas que vamos tranquilos y sin lastres. Nos dedicamos a llevar mochilas de piedras sentimentales en nuestra espalda que lo único que nos hace es que vayamos cada vez más y más lentos y con un pesar en el transcurso de nuestra vida que no nos merecemos. Yo cuando veo a esas personas que van encorvadas, yo es que me los imagino que llevan en su espalda una mochila tipo militar con una cantidad de sentimientos y de pesares que tanto le pesa que han conseguido curvar su estructura ósea. Y luego hablas con ellos, esto lo digo porque lo he contatado, porque he podido hablar con ellos y en la conversación vas descubriendo que esto, que es una apreciación, llega a ser una realidad y te encuentras con algo que dices, nadie le dio un modo de conocer y saber cómo lo debería de haber hecho para no encontrarse así. Y a mí eso me apena porque ver personas que lo único que han hecho es ir echándose a sus espaldas problemas propios y problemas ajenos, me provoca mucha, mucha tristeza porque nadie le enseñó, nadie le explicó cómo tenían que tratarlos, cómo tenían que afrontarlos para simple y llanamente pasar por delante de esos problemas y simplemente verlos, acogerlos y dejarlos marchar. Pues la verdad es que parece, dicho así, parece fácil Manuel, pero es que es un trabajo que tenemos que hacer nosotros mismos en nuestro interior y de verdad reflexionar sobre qué es lo que queremos conseguir con ellos y hemos podido o no cambiarlo en algún momento porque la verdad es que pocas veces la persona que tenemos enfrente puede hacer más que recibir la información, en todo caso acompañarte en ese sentimiento, quizás a lo mejor compartir contigo a la misma vez otras emociones que tiene esa persona y así de esa manera ver que estamos, mejor dicho, en el mismo barco. Pero luego poco más se puede hacer y el rencor, ese rencor hace mucho daño durante tantísimo tiempo además. Claro, pero es que no, yo al final es eso, es esa presión interna que no te aporta nada y tienes, ya os digo, por ejemplo en ese momento cuando te llega esa frustración, esa rabia, es, ya lo he comentado, lo de irse al baño, yo lo he hecho y lo sigo haciendo de vez en cuando, cuando encuentro una persona que para mí es, me supera de todas, todas, o sea, llegar y decirle en la cara, escupirle todo lo que siento, pues lo mismo no es apropiado, pero sí que busco dónde hacerlo. Y luego, por otro lado, y de verdad que parece algo que es un poco loco, pero el diálogo interno, el poder hablar contigo y el poder tratarte bien, ostras, ¿cuántas veces te hablas para decirte, ole, ole tú, hostia, qué bien, como tú no hay otro? No, no, es verdad, ¿cuántas veces te has pillado diciéndote o te dices aún, joder, pero cómo haces esto, cómo te has equivocado aquí, cómo eres tan torpe? Eso es lo más fácil, es hacia donde lo que nos solemos decir, pero no nos solemos decir, ole, ¿qué compra has hecho? Madre mía, con 100 euros, pero se ha llenado la levera, ole, ¿tú? No, 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 estás ahí, madre mía, es que tal, no, te enfoco siempre en los negativos. Vamos al trabajo y esperamos que nos dé la palmadita, el jefe, el superior, el que tenemos. No, no esperes la palmadita, datela tú, ole, mira, he sacado esta mañana más de lo que tenía pensado, ole, yo, ¿por qué no lo hacemos eso? ¿Dónde estamos? La verdad es que cuando lo hacemos se siente uno súper bien, no hay mejor piropo que el que se echa uno mismo. Pero es que además, además el subconsciente entiende que ese es real porque está conectado, lo que no sabe si es real y lo llega hasta a cuestionar es el que te ponen enfrente. Hostia, no ha llegado nadie y te ha dicho, hostia Sonia, qué camisa o qué jersey más bonito llevas y tú, ah, pero si tiene cinco años, además tiene un agujero. Es cierto, es cierto. Respondemos al piropo siempre con esa humildad que hace que parezca que es menos, que a lo mejor son más bien los ojos con los que me miran que realmente lo que hay, lo que está viendo. Pero es por eso, es porque no nos consideramos tan importantes y nos quitamos esa importancia. O sea, deja que tus emociones, no tengas emociones negativas, ten emociones positivas. Y si llega alguien y te la dice, acógelas, disfrútalas y no infles tu ego, déjalo pasar, ¿no? Que eso al final es como esas personas que te decía que van cargadas con emociones de otros y van doblandose. No quiero tampoco que ahora hagáis unos egocéntricos y que lo único que os guste y por lo único que viváis sea por y para esa epiropo que al final lo único que hace es hinchar. No, no, lo acoge, lo disfrutas en ese momento y lo dejas marchar. Pues en esto es todo igual. O sea, nos dedicamos a estar pendientes y pensando que las cosas no nos las merecemos. Que tenemos una tarita. Y si tú no te quieres, ¿cómo te van a querer? Y si llegas a alguien, o sea, toma conciencia de lo que eres y de lo especial que eres. Si estás aquí, ya eres tremendamente especial. La verdad es que no nos damos cuenta de la oportunidad que estamos teniendo, viviendo la vida. Y la verdad que cada día es maravilloso. Que todos y todas somos necesarios y tenemos dones que estamos exprimiendo a cada momento. Y lo que tenemos en vez de que fijarnos en el otro es vernos a nosotros mismos, la verdad. Sé que hoy he sido, lo mismo no pegaba a ser tan duro, Sonia. Pero precisamente por los momentos que vamos a vivir y porque son momentos en los que la gente suele quedarse muchas cosas dentro, pero he querido ser tan claro y tan directo para que la gente tome acción, para que la gente empiece a tomar conciencia y empiece a hacer las cosas de un modo diferente, para que la gente se empiece a querer a ellos mismos. Pues hace falta algunas veces, ¿verdad? Un palito ahí para que despertemos, que vamos muchas veces por la vida dormiditos y no le estamos portando la real atención a todo lo que tiene verdaderamente importancia. Y la importancia, por ejemplo, no está en si hoy te ha salido la raya del ojo, el A&M, un poquito más daleado. Que algunas veces nos fijamos el tontería. Lo más importante, por supuesto, es que te has estado mirando al espejo, has estado preparándote para estar más guapa y, por supuesto, para decir al mundo buenos días y con tu mejor sonrisa. Así que creo que es la mejor época para entrenar esos dones que tenemos, vernos. Eso es, eso es. Además, fíjate que has dicho algo, que yo en estas épocas suelo practicar mucho y es la mejor sonrisa. Y esto, fíjate que no va con el tema de hoy, pero es algo que como lo has sacado no me lo puedo dejar dentro, de ahí como los gases. Hoy lo voy a echar. Y fijaros que en estos momentos donde por compras van a llegar el estrés, las carreras y demás, hay una cuestión y es ver la cara de las personas y no son caras precisamente de ir bien. Bueno, entonces regalar tu mejor sonrisa es un regalo que no te cuesta absolutamente nada. A ti te va a hacer sentirte increíblemente bien. Y a la persona que lo recibe, pues lo mismo le alegras un poco el momento. Claro, claro. Entonces, de verdad, eso que tú bien has traído es lucir la mejor sonrisa. Si hay que hacerlo siempre, en estas épocas, mucho más. Y cuando alguien cruce la mirada contigo, dale, dale ese regalo. Porque además cada uno vamos a dar lo que llevamos dentro. Y si esa persona lo que refleja es estar pasando un mal momento, aunque el tuyo no sea el mejor, dale la mejor de tus sonrisas. Porque lo que vas a hacer es hacer que ese momento sea un poco más dulce. Estamos muy necesitados de ese intercambio. Vivimos ahora mismo en una situación en la que estamos todo el tiempo mirando qué es lo que nos falta. Y lo peor de todo es que lo miramos siempre en función de lo que tienen nosotros. Así que somos verdaderamente ricos y con mirarnos al espejo y darnos cuenta de que estamos vivos y de que tenemos una gran oportunidad, yo creo que ese es el primer momento, el primer pasito para empezar a querernos a nosotros mismos y sobre todo para disfrutar de la vida y de todas esas cosas que nos regala cada día. Eso es, la gran oportunidad que es un nuevo día, ¿verdad? Por supuesto que sí. Y recordad, ¿no? ¿Qué hay con los gases dentro? No, 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 con gases. Sonia, gracias por la oportunidad de compartir con vosotros y nada, te deseo lo mejor de lo mejor, que pases unos días realmente emotivos, muy disfrutones y que te permitas abrazos y cariño de todos los que te rodean, que te lo permites. Pues sí, lo vamos a intentar, vamos a poner toda la carne en el asador y sobre todo ahí el control, muy importante, el frenito de mano en la mano por si hay que tirar y no estropearle el día a cualquier otra persona porque el nuestro, por ejemplo, no esté siendo del todo bueno. Muchas gracias, ¿eh? Un auténtico placer, disfrutaros mucho. Por cierto, feliz año nuevo, nos vemos y nos oímos después del rey, ¿vale? Así sea, así sea, esperemos y vendremos con energías renovadas y seguiremos aquí intentando dar un poquito de ser ese alfiler en el culo que pincha para que la gente salte y vaya hacia su mejor versión. Sí, sí, que además nos está viniendo muy bien, estamos ahorrándonos mucho dinerito, ¿eh? En terapias, en consultas. Bueno, bueno, escúchame, eso al final es abundancia, y hay que también dar para que la gente también vaya creciendo porque piensa que ese dinero que te ahorras, espero, espero y deseo que lo estéis invirtiendo bien en formación, en libros, en crecimiento y en evolución, con lo cual lo que ahorráis por ese lado, invertirlo, seguir invirtiéndolo en vosotros mismos por otro. Pues sí, así lo haremos. Un besito muy grande, hasta luego. Igualmente, hasta luego, hasta luego. Un verdadero placer, ¿verdad?, de escuchar cada lunes esta voz de Manuel Cantón. Bueno, pues vamos a estar un par de semanitas o tres sin poder compartir con él estos podcasts que tanto nos ayudan, pero bueno, volverá después con el nuevo año y además él lo hará con esas energías renovadas y, bueno, nuevamente con esos consejos que también nos sientan y que estamos poniendo en práctica poco a poco. No hace falta que todas las semanas, directamente, después de escuchar estos podcasts a Manuel Cantón en Radio Guadaira, te pongas ya directamente a entrenar, pero sí es cierto que poco a poco van introduciéndolos en tu vida porque yo lo estoy viendo, estoy siendo consciente y la verdad que se nota y mucho en la calidad de nuestros oyentes que aumenta cada día gracias a estos magníficos colaboradores que de forma generosa comparten con nosotros todos esos conocimientos. Vamos a seguir, ¿no?, que es el lunes y el día aún no ha acabado. Alcalá Día a Día, en Radio Guadaira. Ahora más información, más entretenimiento, más música. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde.